El Ministerio de Cultura y Deportes y también dando este conocimiento a los maestros que por muchos años han aportado a nuestra cultura, han formado artistas, han promovido nuestra maripa como principal instrumento de nuestra música guatemalteca. Sus notas, que cuentan grandes historias de nuestras comunidades, de nuestra vida misma y respondiendo estrictamente en las instrucciones del señor presidente de accionar con todo lo que tenga que ver con la dignidad humana, es un honor para nosotros que estos maestros hayan sido seleccionados por investigadores que forman parte de la Dirección del Comento de las Artes para que hoy diéramos este reconocimiento a su trabajo durante todos estos años. El Ministerio de Cultura y Deportes